Bueno, vamos a actualizar información de carácter internacional, porque tras llegar hacia los Estados Unidos, la búsqueda de un estatus migratorio legal está llena de incertidumbre para numerosas familias migrantes que emprenden el viaje sin la debida documentación. El sueño americano es un anhelo para numerosos latinoamericanos, aunque no tengan la debida identificación. La frontera entre México y Estados Unidos es un paso hacia esa dirección, pero una vez en territorio estadounidense, los desafíos apenas comienzan. Bueno, me ha tocado pasar por todo, trabajar de todo y por más que sea, buscar un papel, algo legal. Algo para poder darle un futuro a mis hijos, para poder estar honradamente, para poder tener un trabajo, para poder tener algo. De lo que venimos careciendo no es mentira, venimos de hambre, de trabajo, de llegar aquí no es fácil. Nicole Morales es venezolana y fue testigo junto a sus hijos del paso fronterizo de cientos de migrantes. Ahora se enfrenta a la incertidumbre de cómo sobrevivir mientras aguarda respuesta a su petición de asilo. El no tener un trabajo es como lo más difícil. Un techo seguro es lo que uno busca siempre. Y si no tienes trabajo, no tienes cómo pagar ese techo seguro. Nicole es una de las muchas madres que temen por la vigencia de una nueva ley en Florida que restringe el trabajo de migrantes irregulares en diversas áreas, como el campo, la construcción o el servicio doméstico, entre otras. Un reglamento aprobado por una mayoría republicana en la legislatura estatal y que es cuestionado por algunos líderes del mismo partido. Creo que eso se le fue la mano un poco en ese sistema, pero sí entiendo por qué la implementaron. René García fue senador republicano de la legislatura de Florida y considera que existe un problema en la frontera sur estadounidense. Y hasta los propios inmigrantes que están aquí se dan cuenta que es demasiado lo que está pasando ahora. Y los recursos en este país, aunque hay muchos, se están limitando ahora en estos momentos. Vemos ahora en el condado de Miami-Dade County que los albergues están todos repletos. Vemos lo que está pasando en las escuelas ahora. Al respecto, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden afirma que ha disminuido la entrada irregular de migrantes en 70% desde mayo y supervisa, a través del Departamento de Seguridad Nacional, las ampliaciones importantes de vías legales de ingreso. José Pernalete, Voz de América.